Situación de emergencia, feria inclusiva, bienes y inmuebles. En esta sección se revisarán los procesos especiales, por ejemplo, las declaratorias de emergencia. ¿Qué son las situaciones de emergencia? Son aquellos acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción social, inminente agresión externa, etc., que afectan y que debe afrontar el Estado. Estas situaciones, para ser calificadas como emergencias, tienen que ser concretas, objetivas, probadas, inmediatas e imprevisibles. Solo es considerada una situación de emergencia cumpliendo estas cinco características. En general, las situaciones de emergencia no pueden ser planificadas previamente. Es un acontecimiento con el cual se encuentra el Estado y tiene que reaccionar inmediatamente. Sin embargo, si no cumple estas características, el organismo de control, al momento de revisar los procesos, hará las respectivas observaciones. Además, la situación de emergencia tiene que venir de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil.